Yo-Yo 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 No sé si tú piensas en mí como lo yo en ti recolando como yo te comía to- No sé que es esta hora se volamos viendo la cola, bebiendo roncola No sé si Y tú piensas en mí como no hago yo en ti Recordando como yo te comía toda No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo la cola No tuve que ir de gira Pero siempre yo me acuerdo de ti Ella se busca un gato, pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí Nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el porche Ella tiene que afirmarle a la dulce Ella vulgar y yo con el ro Me emigre y me pide que lo coloque Está buscando aquel azote Llevo fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo en ti Recordando como yo te comía toda No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo la cola Bebiendo la cola Solo moviendo la cola No sé si tú me Ella apretó si sonoro en la bubi Ese equipo está más que un gumbi Se va a quemar en el break de la uni Escucha dos catorcillos en el buni No sé qué va a pasarme cuando la veo Cuando te veo, baby Yo sé que va a provocarme una bellaquera Ella me emigre y me pide que lo coloque Está buscando aquel azote Llevo fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo en ti Recordando como yo te comía toda No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo la cola Y otra vez Nicolás Maulén